Soy Abril Bolívar y el día de hoy voy a compartirles el poema Yo te digo de Ángel Bolívar Yo te digo que de esas ruinas nacerán crisantemos Que del estiércol brotarán manzanas Y de las letrinas surgirá una tempestad de mariposas Que la libélula es una perfección mecánica volando vertebrada en cristal Que el hombre es sordo-mudo, pero nace con alas Yo te digo que al roce de tus dedos orquestarás sobre la piel conciertos Yo te digo que cantar es la oración más honda Que reír es estar en armonía con tu universo esférico de células y sol Yo te digo que la llave de tu cárcel va en tu mano Que nada hay que sea inmoral o sucio y que aquello del pecado es solo un cuento Yo te digo que a tu soledad vendrán las multitudes Que la palabra es luz hecha sonido Que los huesos se iluminan cuando hablas Yo te digo que no has nacido para morir Has nacido para la eternidad Educar para transformar